¿Dónde están tan 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 tan? ¿Dónde están tan 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 Ellos muchos que hablaron, tanto que difamaron Y a la vuelta en la esquina se dieron cuenta que estamos controlando Ellos muchos que hablaron, tanto que difamaron Y a la vuelta en la esquina se dieron cuenta que estamos trabajando ¿Dónde están los amigos que estaban a mi lado? Los que decían que estábamos para acá Los que estaban adelante ahora están cruzados ¿Dónde están los amigos que estaban a mi lado? Los que decían que estábamos para acá Los que estaban adelante ahora están cruzados ¿Dónde están los que se fueron y los que no volvieron? En mis laberintos seguro que se perdieron Aquello que dijeron, percha, me quedé con todo ¿Dónde están? Y entonces que lo que él dice, ¿cuáles son cotizas? Él quiere que yo lo agarre, lo extraño y luego lo pise En mi ciudad nadie va a hacer lo que yo hice Raperos inspirados por mí, eso tú lo viste ¿Tú que decías que no estaba a tu nivel? Claro, yo soy vieja escuela, de mí tú puedes aprender ¿Y ahora que salgo de nuevo, qué vas a hacer? No tendrás escapatoria, solamente que correr Nosotros somos lo que somos y hacemos lo que queremos El rap dominicano, donde quiera lo movemos Uno más en esta ciencia, ya yo perdí la paciencia Voy a hacer que tú y tu gente caigan en descadencia ¿Dónde están los amigos que estaban a mirar? Lo que decían que estábamos pagados Lo que estaban alante, ahora te han cruzado ¿Dónde están? Uses cámara, acción y movimiento Yo soy el provoque, te desprograma con un verso Siempre activo, en orden, sin ponerme bruto Full HD en la yeka, sin visitar un punto Soy amigo del que evite una explosión en tu rutina Mi enemigo es aquel que desafina en la avenida Focus el get up my way, porque no creo en nadie Sonido y tiempo es la fusión, pa' yo tirar pa'lante Yo sigo siendo tu dolor de cabeza Porque sin son en la radio, el movimiento representa Sin sarcasmo, yo sigo controlando Sin romper con malos coros, respetando el facto Ellos muchos que hablaron Tanto que difamaron Y a la vuelta en la esquina Se dieron cuenta que estamos controlando Ellos muchos que hablaron Tanto que difamaron Y a la vuelta en la esquina Se dieron cuenta que estamos trabajando